Buenos días, Claudio. Buenos días, Rodolfo. Gracias por atendernos, como siempre. Bueno, y vamos a charlar hoy de un tema, atención, interesante sobre este momento. Bueno, aquí en la zona de Tandil hay mucha gente que tiene, no sé, casas en la costa atlántica, casas quintas, casas que no son de ocupación permanente. Y a veces nos olvidamos de que también tienen que estar controladas, Víctor. Sí, Claudio. En principio, bueno, quiero comentar un tipo de delito que ha ido incrementándose en la provincia de Buenos Aires, que es el llamado Cuento del Tío. Esto, los delincuentes, con las noticias que van saliendo en los diarios, van cambiando la modalidad. Esto es muy frecuente encontrarlo ahora con el tema de COVID, con el tema de planes de ahorro, con el tema de IFE, con el tema de asignaciones por hijos. Se realizan llamados donde tienen una cierta base de datos apelando un poco a la incredulidad de la gente o a nuestros adultos mayores y logran, en base a buscar algún tipo de beneficio inmediato, como ser que hay un crédito esperándolos por un juicio que tenían pendiente o la posibilidad de obtener un vehículo en forma inmediata o, inclusive, se han dado en provincia de Buenos Aires para hacer algún tipo de hisopado o algún cobro remanente de ANSES. Quiero comentar que esto lo realizan muy bien, son expertos los delincuentes que realizan este tipo de llamados, inclusive hasta tienen la posibilidad de dar un 0800 para que uno se comunique. Son realmente situaciones que generan mucha angustia en la persona que está en el teléfono. Quiero comentar que en mi caso particular me pasó, yo lo conozco al tema, en un secuestro de mi hija, y a esa hora de la madrugada realmente me tomó por sorpresa, hasta inclusive, algo que no se debe hacer jamás, pensé que era ella y di hasta el nombre. Bueno, después los eventos se fueron transcurriendo y me di cuenta de que no era así en base a hacer una confirmación. Pero esto pone en una situación inclusive de preocupación extrema. Por eso siempre hay que, frente a cualquier tipo de visita, que dicen que hay un cambio de billete, que es la hija o el hijo el que se comunica, la distorsión de la voz, dicen que están resfriados, que por eso quizás no se entiende bien, que va a pasar alguien del banco a retirar un dinero por la casa de la persona, y así es como ocurre la estafa. Esto se está dando, ha incrementado casi un 30% este tipo de estafa, y vuelvo a repetir, están muy preparados en la información diaria como para generar esta sorpresa a la persona que llama. Correcto. Bueno, Claudio, y con respecto a lo que nos decías, sí, está ocurriendo también un incremento del delito en familias que tienen algún tipo de propiedad en la zona balnearia, en casas quintas o en los campos. Atento, dado la cuarentena, no poder desplazarse hasta las zonas donde tienen esa propiedad. Hay que solicitar permiso en el caso de que haya daños a la propiedad para ingresar, inclusive se han encontrado daños muy grandes de romper hasta todo, un vandalismo importante en las propiedades, más allá de lo que se llevan. Esto es frecuente, inclusive el tema que nos está acompañando, que es el de las usurpaciones, lo que después genera mucho, un largo trabajo judicial para ver de sacar a los ocupantes de casas, campos, terrenos. Por eso, bueno, nosotros contamos con nuestros sistemas preventivos de alarmas para evitar los ingresos a propiedades que no están en la ciudad, que están un poco alejadas, y al no tener este tipo de protección, se encuentran vulnerables con todo lo que ello conlleva en caso de tener que ir hasta el lugar, hacer una reparación, y dada la situación actual, no pueden dirigirse o no se puede ingresar en la ciudad, y hay que pedir permisos especiales para realizar la reparación de daños. Correcto. Víctor, esto ustedes lo hacen, no solamente en viviendas cercanas a Tandil, sino también en la costa atlántica, ¿verdad? Sé que tienen una logística importante para esto. Sí, Claudio, gracias por permitirme comentar que nosotros en Segur Plus estamos en toda la provincia de Buenos Aires, tenemos personal en toda la provincia de Buenos Aires, capacitados para dar una respuesta rápida, inclusive tenemos oficinas en la zona de la costa, en Pinamar, y en Cava, en Capital, donde muchas veces algunos clientes nuestros tienen sus hijos estudiando, y nos piden algún sistema de dispositivos de alarma, y los instalamos también en Capital. Correcto. Ah, en Capital también, interesante. Plan de, perdón, Rodolfo, que lo es, el cierre es suyo, Rodolfo, a ver. Bueno, justamente, no sé si será el mismo tema o no, bueno, la idea era, bueno, que nos comentara un poco lo que tiene que ver con la posibilidad de incorporar todo lo que tiene que ver con sistemas de seguridad a los planes ahora 12, ahora 18. Sí, bueno, gracias Rodolfo. El gobierno, a los fines de lograr una reactivación de la economía, nos ha incorporado a las empresas que vendemos sistemas de alarma a la posibilidad de tener estos planes de ahora 12 y ahora 18, lo que permite esta financiación es incorporar en forma inmediata a nuestra propiedad, comercio, industria, estos sistemas que en principio no son un gasto, sino que son inversión a futuro, pero que tienen su costo y a veces a algunas familias limita el acceso inmediato a esta protección. Pero bueno, ya estamos tratando de ingresar a esta posibilidad de adquirir los equipos de esta forma, ya considero que en esta semana vamos a tener novedades, lo cual nos alegra mucho porque va a dar la posibilidad de ampliar a nuestra ciudad la posibilidad de este tipo de prevención. Queda claro. Víctor, gracias por este contacto con la radio y el canal del ECO y ahora como siempre cuando cerramos van todos los datos para ubicarlo a usted y a la gente de Segurplus por algunas de estas interesantes propuestas para estar un poco más tranquilos. Un abrazo y que tenga buena semana. Nos encontramos el jueves, si no me equivoco. Nos encontramos el jueves y un abrazo para los dos y un saludo grande para la gente del ECO. Abrazo grande. Muchas gracias.